Por el brillo de tus ojos Por mi ser las sensaciones que congelan este tiempo Por el aire de la noche, ya te sabes en mis sueños No hace falta que te diga mucho más Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dudas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Si me dejas esta noche a tu lado yo me quedo Brillará con tus palabras cada sol de mi universo Por la voz de tu mirada es que yo puedo darme cuenta De que esperas un descuido por dejar tu puerta abierta Ya no puedes ignorarme, aquí estamos y ya es tarde No se puede regresar a la razón Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dudas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte las caricias de la lluvia Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Oh, 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 oh Gracias.